No es necesario emular los sistemas de los antiguos si se beneficia al pueblo, y no es necesario observar las viejas convenciones si nos permiten hacer bien las cosas. Hace miles de años, los antiguos chinos ya reconocían la importancia de las reformas para adaptarse a las circunstancias. En su informe ante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi Jinping ha mencionado que persistir en la profundización de la reforma y la abertura es un principio significativo que debe cedirse con firmeza para promover la modernización china. Entonces, ¿cómo ven los chinos la reforma? La reforma del sistema económico de China comenzó. Desde las zonas rurales, las cuales también es la clave para que la China de hoy cumpla su meta de prosperidad común. ¿Qué historias de reforma está ocurriendo en las zonas rurales de China? Voy a visitar una aldea a las afueras de Beijing, junto con la profesora Aymara Gerdel, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China. En los recuerdos de Chen Lishan, la aldea Belangzhong era muy pobre y casi no había industrias. Él nunca había pensado que Arun Tía, este lugar donde llevaba décadas viviendo, se convertiría en una aldea famosa de industrias. Muchas familias han construido nuevas casas. El enorme cambio se realizó gracias a un audaz intento de reforma. Los aldeanos invierten acciones de las empresas colectivas de la aldea con el derecho de uso de la tierra o dinero en efectivo. De esta forma, las empresas colectivas obtienen fondos y dinamismo para su desarrollo y los aldeanos reciben un ingreso adicional. Esta es la reforma del sistema cooperativo por acciones implementado en Belangzhong. Gracias a la primera recaudación de acciones de los aldeanos, Belangzhong inició su camino de desarrollo. Según Belangzhong, la primera recaudación de acciones de los aldeanos, consiguió un millón de yuanes. Con este fondo, el morino de harina y la granja de gría de la aldea fueron ampliados y los accionistas fueron los primeros beneficiados de la reforma. En 2015, la Conferencia Central de Trabajo Rural planteó por primera vez la reforma estructural por el lado de la oferta en el trabajo agrícola y rural. De ahí, el desarrollo de Belangzhong comenzó a transformarse desde la cantidad hacia calidad. Como persona a cargo de la aldea, Wenbaoheng está profundamente impresionado por los cambios. Gracias a las medidas de transformación, el centro de flores y plantas de Belangzhong se ha convertido en una de las bases más grandes en la industria de flores a nivel de aldea en los suburbios de Beijing. Hoy en día, una estructura industrial ecológica basada en los sectores de plantas y flores, de procesamiento y distribución de productos agrícolas y secundarios y de servicios modernos se ha establecido en la aldea. El presidente Xi ha citado una sentencia, es una frase proveniente de Huananzi, una obra de hace más de dos mil años. ¿Cómo interpreta usted esta frase? Considero que la principal tarea o labor de cualquier gobierno, no solamente del gobierno de China, es garantizar el bienestar de su población. Para ello, el gobierno debe estar abierto a realizar transformaciones, cambios, reformas, que son completamente naturales en cualquier sociedad. Entonces, ¿qué reflexión tiene usted después de esta observación al desarrollo y reforma de las zonas rurales de China? Creo que lo primero es que la reforma tiene un carácter científico. Si observamos las zonas rurales en China, podemos fácilmente percibir que el gobierno chino ha implementado la reforma y que esta reforma ha logrado resolver sus problemas de desarrollo. Referente específicamente al sistema de derecho de propiedad colectiva rural en China, es un sistema de reforma que ha logrado, primero, incrementar el ingreso de los campesinos, revitalizar el campo, las zonas rurales en China, y también ha logrado liberar y desarrollar las fuerzas productivas, erradicando la pobreza, la pobreza extrema, que es uno de los principales logros que tiene China. China, a través de la reforma, no solamente busca incrementar los ingresos de la población rural, sino diversificar sus fuentes de ingresos. Esto, sin duda, va a ayudar a disminuir la brecha entre los ingresos de las zonas rurales y los ingresos de las zonas urbanas, traduciéndose en un bienestar común, en el bienestar colectivo. Y este ejemplo, sin duda, puede servir de referencia no solamente para Latinoamérica, sino también para otros países en el mundo. El desarrollo del años que haya sido creadow necesaria para los ingresos de la creación digital. ¿Quién篪 levantarse en el país? ¿Quién篪 baldórias? la vida en el siglo XXI. Yo creo que los reformas chineses no solo afectaron los chineses en China, por tener mejor vida, sino también afectaron los chineses a vivir mejor vida y tener otros productos en Egipto en el bielo y el camino. El espíritu de innovación, los innovadores de la economía y la innovación, creo que son parte del país, La rigidez no nos permite crecer, más del punto, mantener la mente abierta y en constante conocimiento siempre nos va a ayudar a poder buscar nuevos rumbos, nuevas metas y por ende crecer. Más que no nos permite crecer, más del punto, mantener la mente abierta y en constante conocimiento siempre nos va a ayudar a poder buscar nuevos rumbos.